Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del Faro. ¡Buenos días, señoras y señores! Bienvenidos a Faro TV, a COPE, Ceuta 898 de su FM. Bienvenidos a este viernes, que es 4 de diciembre. Ya estamos encaminados hacia el fin de semana y hacia este largo puente que muchos de ustedes puedan disfrutar y que desde aquí nosotros les deseamos que lo pasen lo mejor posible, aunque nosotros seguiremos aquí, no nos vamos. Antes de empezar, tengo que darle los buenos días a quien hoy me va a acompañar, que hoy va a ser otro mano a mano tú y yo, Luis. Buenos días, Isabela. Nos han vuelto a dejar solos. No nos podemos cuidar de nadie. De nadie. Tú y yo aquí al frente de esta nave que va camino de las 11 de la mañana. Uy, qué bien me ha quedado eso. Sí, sí, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Muy poético. Bueno, pues empezar así de una manera ligera esta mañana es para, no sé, para... ¿Cómo podemos decir, Luis? Para ir dando paso al puente que se nos acerca. Yo tengo que ir preparando la maleta. O sea, terminamos, cojo el barco... Y te vas. Y me voy y después volveré, claro. Ah, claro, sí. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Pues que tengas un buen fin de semana. Lo mismo que lo he pedido antes a los telespectadores y a los oyentes. Iré allá a la península a celebrar el Día de la Constitución. Ah, bueno, después hablaremos de la Constitución. Pero antes me parece que nos vamos a tener que callar, Luis, durante las tertulias cuando no pase nada y no hablar de que el Tarajal está tranquilo, que si hay un número ordenado de personas que pasan no pasa nada, si hay un control no pasa nada porque ayer fue el desmadre. Lo que antes de hoy pensaba que estaba encaminado, que se podía empezar a resolver, ayer fue, pues afortunadamente no pasó nada, no hubo que lamentar ningún daño personal importante, como otras veces. Pero otra vez nuestro compañero Reduan ha hecho unas fotos que muestran cómo estaba ayer la frontera para la gente que no estuvo por allí. La gente que tuvo la mala suerte de plantarse allí con su coche o que quiso pasar la frontera, pues vería el caos. Es increíble, toda la gente que ayer se concentraba en la frontera, estaban por encima de la rotonda, otra vez las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar para intentar poner un poco de orden, otra vez, porteadoras tiradas por el suelo, no por ningún hecho así, sino principalmente porque estaban agotadas de estar allí, del tema de las cargas que iba a pasar. Pero es que se cerró, se llegó a cerrar la frontera y la parte marroquí. Anoche me comentaba Reduan, el fotógrafo, nuestro fotógrafo, que en los dos sentidos se llevó a cortar el tránsito de personas y vehículos. Bueno, yo es que ya no sé cómo calificar a este tipo de cosas. No, y soy yo de qué más hablar, porque vamos. No, y aparte esto es que no es una frontera cualquiera, es una frontera exterior de la Unión Europea. No estamos hablando de una frontera sin desmerecer a nadie, entre Uganda y el país. Sí, sí, sí. No, es una frontera de la Unión Europea. Esto es increíble. Peor que en el tercer mundo. Y afortunadamente ayer no pasó nada, pero es que cualquier día con estas aglomeraciones de personas, al menor incidente que haya una sensación de un tema de pánico, puede pasar cualquier cosa, que se arrollen unos a otros. Bueno, aquí apuntaba, recordar aparte de las fotos de Reduan Benzacur en el día de ayer, también tenemos aquí, nos cuenta aquí Juanjo Oliva y Silvia Vivanco, que estuvieron ayer y que nos relatan lo que ocurrió. Que ellos piensan, que una de las razones puede ser que como ahora de aquí al miércoles se cierra, porque siendo fiesta el lunes y martes no hay este tránsito, este posible tránsito, pues entonces ayer hubo un poco más de nerviosismo, más personas que querían intentar pasar. ¿Tú crees que esto sea una razón plausible o que se pueda permitir que porque el Ceuta esté en fiesta dos días, entonces qué haremos en Navidad? ¿O qué haremos cuando...? O sea, es que eso no puede ser una razón por la cual se lie la que se lie, ¿no? Bueno, afortunadamente no pasó nada, pero bueno, la gente, toda esta gente tiene derecho a pasar por la frontera y tiene derecho, supuestamente, a comprar cosas para llevárselas a su país, ¿no? Contra eso no se puede hacer nada, únicamente, pues eso, aplicar la ley, otra vez yo insisto en lo mismo, controlar el paso de estas personas y si no pueden pasar, pues es que no pueden pasar. Efectivamente, estamos viendo imágenes, para los que puedan vernos a través de internet, de lo que ayer acontecía, pero vamos, y para los oyentes, decirles que, bueno, que como siempre, aglomeraciones de personas que no son personas que pasan normalmente, no, personas con bultos, personas discapacitadas, mira, por ejemplo, Luis, ahí, ese señor en silla de ruedas, personas mayores, o sea, es que, vuelvo a repetir, que no es... Esto es una lotería y cada día jugamos, jugamos tres, cuatro, cinco, cuantos boletos, de que pueda pasar cualquier día una tragedia, una grave tragedia, pero tío, a veces por un incidente que no tienen la menor importancia, un rumor, un grito, cualquier cosa, se produce una avalancha de personas y puede pasar cualquier cosa. Seguía leyendo, o sea, en una de las frases que nuestros compañeros decían, había un policía nacional que estaba alucinado y decía, hay porteadores como nunca, es que tú miras y no ves el horizonte, ¿no? O sea, me imagino que esas personas que están ahí atrapadas y con sus bultos y que se empujan... Pero a estas personas no se les puede echar ninguna responsabilidad, vienen, bueno, pues a buscarse la vida como realmente pueden y ya está, pero... Pero vuelvo a repetir, ¿pero tú crees, Luis, que puede, o sea, que la razón de que porque ahora por dos días no puedan pasar se tenga que crear esto? Es normal, la gente está bien a buscarse la vida y, bueno, y si cree que puede pasar y hacer, entre comillas, negocio pasando un bulto y teniendo en cuenta que no va a haber dos días que la frontera puede estar cerrada, que no va a haber este comercio atípico, pues, bueno, pues pueden entrar, pero es que habrá que regularlo de alguna manera para que no se produzcan este tipo de aglomeraciones, no sé, es que yo ya no sé ya ni cómo solucionar, por supuesto, me imagino que la delegación de gobierno o la Junta de Seguridad también estará pensando alternativas a esto, pero es que corremos un grave riesgo de que cualquier día pase una cosa grave. Claro, una cosa grave y vamos, y como, por ejemplo, también otra de las señoras con la cual hablaron nuestros compañeros que decía que lleva dos días aquí durmiendo para intentar pasar algo y nada, eso sí que no puede ser, o sea, aquí no puede llegar a estar dos personas durmiendo, se entiende que durmiendo en la calle o en el interior de las naves que no son para dormir ni nada de eso, eso es totalmente alegal, ilegal, por lo que tú quieras decir, va contra las ordenanzas municipales, no se puede dormir en la calle ni sitios que no estén habilitados para dormir, que no sean, por eso, una vivienda o lo que sea, entonces, eso no puede ser, hay que coger a esas personas y decirle, tiene que usted regresar a su país y tener su vivienda en Marruecos o si no, irse a su casa si vive en caso de que viva en Ceuta. No, y desde luego, perdón, además, también este tipo de cosas te lleva a que luego, también el problema de que la aduana marroquí cierra, aparte por la aglomeración, porque las mismas personas se ponen nerviosas, empiezan a tirar piedras, apedrean a los marroquíes, a los gendarmes marroquíes, dicen, pues sí, pues aquí se cierra, aquí no pasa nadie, se crea todo el problema aquí en nuestra parte, en la parte internacional colapsada. Claro, pues eso es lo que quiero decir, que esta gente, esta gente, la mayoría, no son ciudadanos, son españoles, entonces, si tiene que haber aglomeraciones, esperas o lo que sea, tendrá que ser en el otro lado, en la otra parte de la frontera. Entonces, ¿quieren esperar allí? Pues bueno, que esperen, que hagan lo que quieran conveniente que tienen que hacer, porque este es un asunto, una responsabilidad de marruecos, no pueden coger y traernos aquí a sus ciudadanos y que duerman o que estén en unas condiciones que no son las correctas. Entonces, está la frontera, pueden estar, están en el periodo de poder estar en Ceuta, perfecto, se termina el periodo, regresan a su país, con bultos, sin bultos, o con lo que sea, pero aquí no pueden estar. Bueno, desde luego, bueno, como ustedes están viendo las imágenes y como nosotros le relatamos a los oyentes, esto es día tras día una lotería de a ver qué pasa todos los días, abajo los compañeros, desde Carmen Echarría, Juanjo Oliva, a Juanmiar Muñoz, son los que generalmente pasan por la frontera, o nuestros mismos fotógrafos, nuestros mismos reporteros gráficos, están a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se encuentran y que también muchas veces, estando allí, también expuestos a que pueda ocurrirle algo a ellos. Pues sí, fíjate el otro día... O sea, todo en área de la información, pero es que no hay un coto, no hay nada, Luis, o sea, nosotros informamos y seguimos diciendo, pero a mí me parece que cae en un saco roto. El otro día sacamos la imagen de un señor forteador que tenía una herida, no sé, una brecha en la cabeza, yo no sé cuántos puntos le tuvieron que dar, que al final no quiso ir al hospital, no sé cómo lo funcionaría, le ofrecieron ir al hospital porque en ese momento las ambulancias estaban atendiendo a otras personas y dijo que no quería ir, por lo que le contó a Juanjo Oliva y a nuestro fotógrafo, ¿no? Entonces, eso puede pasarle a cualquiera, ¿no? Si se caería o fue una actuación de las fuerzas de seguridad, no sé cómo se produjo, pero no tiene por qué pasar ese tipo de sucesos ahí, en condiciones normales, en las condiciones que está puede pasar eso y cualquier otra cosa más. Bueno, desde luego. En fin, total, que por mucho que como siempre dejamos y como está en nuestras coletillas, por mucho de que hablemos, por el momento parece que eso no tenga avisos de aclararse o de mejorar este problema que acucia nuestra ciudad, que pone en grave riesgo todo el sistema, porque ya no es solamente estas personas que están ahí en el medio, sino la respuesta de emergencia que puede ocurrir si hay un desastre, los policías intentando también ellos aportar, pero que se sobrepasa a... Yo creo, Isabel, que esto es un tema importante y que es un tema que yo he de decir que debe centrar la campaña electoral que empezó ayer, pero anoche, pero que deben aportar alguna solución o alguna propuesta a las distintas opciones políticas que se presenten a las generales, es decir, bueno, vamos a llevar esta solución o este planteamiento al Senado y al Congreso, al gobierno que se ha elegido de las urnas para ver si lo solucionamos, porque quizás la solución no sea totalmente posible adoptarla desde aquí, es una frontera internacional de la Unión Europea, hay que tener en cuenta eso también, y que haya que plantear soluciones a niveles nacionales incluso de la Unión Europea. En fin, bueno, pues Luis, vamos a pasar página, vamos a irnos a otra página literalmente y físicamente, y vamos a entrar en otro tema que, bueno, que este sí que tiene un tiempo determinado, que es de aquí al 18 de diciembre, empezó anoche. La larga cuenta atrás hasta el 20 de diciembre y lo que queda después del 20 de diciembre, porque no es como hasta ahora venía siendo, he ganado, ha ganado el PP, ha ganado el PSOE, gobierna tú, gobierno yo, y poco más. Y poco más. Ahora a ver, ¿qué pasa? Según las encuestas, pues por lo menos puede haber cuatro o cinco opciones de formar gobierno, algunas más posibles, otras más improbables, pero bueno, siempre se ha visto cosas más raras, se han visto, todavía no hemos visto las cosas más raras en política, lo más raro es que parte, por ejemplo, PP y Podemos, se les ponen los pelos de punta respectivamente a la gente de PP y la gente de Podemos, plantear esta cuestión, pero vente tú a saber lo que puede pasar después del 20 de diciembre. Si te parece, vamos a coger o voy a robar un minutillo de este rato que estamos con ustedes para dar los nombres propios. Por el PP, Juan Bravo al Congreso, Guillermo Martínez y Fátima Mohamed al Senado. Por el PSOE, por el PSOE tenemos a Bernardina Díaz para el Congreso y a Susana Pulidí, a Abdelgani, el Andrani para el Senado. Bueno, para Podemos, para Podemos tenemos a Luis Zambrano y a Paloma Manzano, que son los que simbolizan el respaldo del Senado aquí en Ceuta. Y luego... Mohamed Faitá. Ah, perdón, perdón, Faitá, claro, claro, disculpame. Mohamed Faitá, que es para el Congreso. Y para Ciudadanos tenemos a Adelmalik Mohamed para el Congreso y para el Senado a Piku Sunderas y a María del Carmen León. Esos son los nombres que ustedes oirán y que verán de aquí al viernes. O sea, será un continuo hablar de ellos, aquí en Ceuta obviamente, el verlos estarán por la calle, pasarán por sus casas, por las plazas. Todo esto para desembocar al viernes 18, que es el día en que ya no se puede hacer más campaña electoral. El sábado, reflexión, no sé qué vamos a reflexionar, pero bueno, siempre dicen que hay ese día de reflexión, ¿no, Luis? Sí, en otros sitios no existe esa jornada. Exacto, efectivamente. Se termina la jornada, incluso hay sitios que disimuladamente llegan la jornada hasta el momento de los votos. Bueno, aquí se hizo así, en su momento se pensó que era lo mejor. Hay que tener, ahora imagino que hablaremos también del día de la Constitución, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vienen reflejadas en la ley electoral están hechas según la situación que existía en España en el momento de las primeras votaciones. Entonces, era lógico que hubiera esa jornada de reflexión. Aparte que existe en muchos países, pues porque tenía que ser una reflexión, una tenía que ser unas jornadas tranquilas, calmadas, lo que ahora parece normal, antes había que conseguirlo, era dificultoso, ¿no? Había muchas, hay que recordar también que afortunadamente prácticamente ha desaparecido el terrorismo de ETA, antes era sí o sí cada vez que había un proceso electoral, los salvajes estos admitieron un atentado, o sea que la jornada de reflexión tenía su razón de ser. Quizás ahora tenga menos un día de descanso para los candidatos y casi también para los votantes, porque están saturados, pero bueno, aún así vemos a los candidatos descansando, viendo con su familia, con sus amigos. Y sobre todo nosotros preguntándoles qué es lo que hacen, ¿no? Exacto. Sobre todo eso, o sea que seguimos hasta, en el día de reflexión seguimos sabiendo dónde están, qué hacen, cómo lo hacen. Nos quedan de aquí hasta el día 20 una intensa jornada, o sea, una intensa etapa de información política. De información política. Lo que tú has dicho que, bueno, has presentado a los candidatos, has nombrado a todos los candidatos, lo que pasa es que esta batalla, pues yo no sé si hasta qué punto la vamos a ver aquí en la pelea, ¿no? ¿Habrá aquí pequeñas batallas? Bueno, ayer de hecho no hubo ninguna batalla. Ayer hicimos un debate en el que no asistió por motivos electorales, en la estrategia electoral el PP, no asistió Ciudadanos, pues bueno, un problema que lo plantearon es que preferían hacer la presentación oficial, aunque ya se conocían los candidatos, ¿no? La presentación oficial de los candidatos antes de participar en algún tipo de evento electoral, como era este debate, y al final contamos con la candidata del PSOE al Congreso, al Senado, perdón, y el mismo también de Podemos. Y Luz Zambrano por Podemos, sí. Fue bueno, fue una... Entonces, te voy a decir que no fue una batalla, porque al final estaban bastante de acuerdo en muchas cuestiones, quizás con algunos matices, ¿no? Y no fue una batalla fuerte, ¿no? Pues faltaban, digamos, los contrincantes del otro lado, los señalados como, lógicamente, como candidatos de la derecha, pero aún así yo creo que la batalla, como es lógico, una general será a nivel nacional, ¿no? Entre los principales líderes, los que se juegan en la presidencia del gobierno. Aunque hay que aclarar también a la gente, por si acaso la gente lo sabe, que aquí no se elige ningún presidente, no estamos eligiendo presidente, estamos eligiendo los representantes del Congreso, del Poder Legislativo, que a su vez elegirán a presidente. Efectivamente. Y sobre todo hay que aclarar en estas elecciones, porque puede ser, puede ser, puede ser, puede ser la circunstancia, recordemos también lo que pasó en Andalucía, que gane el PP, que no gobierne el PP, o que, según está planteando las opciones de un posible pacto Ciudadanos, gane el PP, pero no gobierne Mariano Rajoy. Porque ya ha dicho, ya ha adelantado, y si mantiene su palabra, Albert Rivera, que no va a apoyar la investidura de Rajoy. Por lo tanto, quizás haya aquí... Bueno, pero eso también puede ser, a lo mejor, un truquis político, porque también decían lo mismo. Bueno, sí, claro. Si gana, no sé qué, y después al final apoyar una asociación. Lógicamente, los partidos políticos tienen que marcar las distancias, porque no van a decir... Porque si no, ya de primera, ya... Votar a Ciudadanos va a ser votar al PP, o votar a Podemos es votar al PSOE. Bueno, tienen que marcar las diferencias, y es lógico, las marquen, ¿no? Pero que se puede dar esas circunstancias. Sí, sí, sí. Que Mariano Rajoy, el partido de Mariano Rajoy, gane las elecciones, y Mariano Rajoy no sea presidente. Ya. Le pasó a Arenas. Arenas ganó las elecciones en Andalucía, y no tuvo ninguna posibilidad de formar gobierno. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues, volvamos un paso atrás, y hablemos de esos candidatos que, bueno, tú llevas poco tiempo en Ceuta, y a lo mejor todas las caras no las tienes vistas, pero yo llevo más tiempo en Ceuta, y veo muchas caras nuevas, todo un plantel nuevo de personas que se presentan, y sobre todo, lo que llevamos hablando desde hace ya días, del PP. Bueno, son caras nuevas, son caras jóvenes, relativamente, ¿no? Porque las caras de los candidatos de BEB, salvo Juan Bravo, que viene de la oficina de la agencia tributaria, a Guillermo Martínez, es una cara archiconocida aquí, en la política local. Local, y también Fátima Momido Santos, pero que son nuevas en el sentido como plantel, como personas, que van a representar Ceuta, suponiendo que ganará el PP, a Madrid. Y lo que sí, seguimos comentando, que son todos más o menos, hay un nivel de juventud mixto de... Hay que reconocer una cosa a las distintas formaciones políticas, a todos, es que han sabido captar el mensaje de la ciudadanía, de los votantes, los votantes, la sensación que da es que quieren cambio, y quieren romper un poco con lo anterior. Cada partido político, bueno, Podemos no tenía más opciones, y Ciudadanos que romper, porque son recién llegados y no tienen trayectoria política en este tipo de elecciones generales. También el PSOE y el PP han planteado cambios en sus candidaturas. Bueno, el PSOE también viene de unos cambios internos en la Secretaría General del Partido a nivel local, entonces, lógicamente, también tiene que plantear cambios. Y el PP, bueno, sorprendió con el cambio de Francisco Márquez, y bueno, a partir de ahí, pues ya ha entrado gente que nadie pensaba hace unos meses que Juan Bravo podía ser el candidato del PP al Congreso. Nos quedamos con el discurso de Juan Bravo que dice, tenemos que transmitir el proyecto, esto es un déficit que siempre se le echa en cara al PP, que nunca explica bien o no terminan de explicar, o la gente no les entiende. Entonces, tú crees que eso va a ser una de las claves para... Yo lo decía el otro día, es que si hay un partido que es capaz de sacar de la crisis al país y perder unas elecciones, yo creo que es el PP. ¿Tú crees que es el PP? Sí, porque no ha sido capaz de vender de una manera comprensible y cercana a la gente. ¿Cómo estaba el país hace cuatro años la situación? Es que parece que la angustia aquella vital que teníamos, acuérdate, la prima de riesgo, los bancos, el tema de entidades, de fusiones y de entidades bancarias que estaban ahí, la inquietud que había de la gente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con mi dinero en el banco? ¿Lo tengo seguro o no lo tengo seguro? Era una inquietud vital, ¿no? Y bueno, el tema de la prima de riesgo, todos nos hicimos expertos en la prima de riesgo, que hasta entonces nadie se preocupaba. Nadie sabía lo que era eso, claro. Ahora la prima de riesgo, el otro, ayer me parece que se salió. Ayer, la primera vez que bajó de los 100. No, no, volvió a bajar de los 100. Sí, sí, la primera vez que bajó. No, no, ya había estado anteriormente en abril, más o menos por ahí, ¿no? Ah, pues es que con Antonio estábamos comentándolo, que justo estábamos charlando, Kisi, Antonio y yo en la tertulia, y él, que lleva siempre su tablet, dice, oye, os voy a dar la última noticia económica del día. Y si es la... Yo entendí la primera vez, pero bueno, aunque haya sido ya otra vez, pero pocas veces han bajado del 100, ¿no? Claro, y entonces, bueno, no pasa nada en estar en el 100, en el 98, en el 105. Eso es una pequeña diferencia, pero es lo típico, ¿no? De los datos macroeconómicos. Siempre hay, digamos, niveles psicológicos donde bajar de los 100 parece que es un logro importante. Bueno, pues eso ha cambiado. Bueno, pues eso en estas elecciones, que es importantísimo, yo no sé si el PP va a saberlo vender. Estamos enfrascados en otro tipo de problemas de Cataluña, el tema de la guerra, si vamos o no vamos a la guerra, qué vamos a hacer. Y no lo veo, no lo veo como un tema importante de campaña. Enfocado a eso. Sí, parece que, bueno, que si eso se ha conseguido, pues que había que conseguirlo. La verdad es que no lo ha conseguido eso el PP. Si se ha conseguido, realmente, que eso habrá que ver qué dice cada opción política, ha sido gracias, en gran parte, al sacrificio de los ciudadanos. Bueno, pues yo no sé si este sacrificio y estos logros lo van a saber vender el PP. De momento ya, las otras fuerzas políticas, ayer lo hablábamos en la tertulia, no consideran que se haya salido de la crisis, no se haya salido de la crisis como se había de salir. El candidato de Podemos decía que, bueno, que sí, efectivamente, puede ser que haya menos paro, pero no quiere decir que se esté creando trabajo. Es un mensaje que, bueno, que yo creo que van a insistir en ellos, ¿no? Ellos dicen, bueno, hay menos paro, efectivamente, porque antes un puesto de trabajo que ocupaba una persona, ahora lo ocupan tres en condiciones laborales precarias, de salarios, y hablaba del concepto de que ahora mismo existen trabajadores pobres. Antes de la crisis era imposible concebir una persona que trabajara y que estuviera en situaciones, su situación económica familiar estuviera en situaciones críticas, que tuviera que pedir ayuda. Bueno, pues ellos señalan que esto se está produciendo ahora, y por eso ellos entienden que la salida de la crisis no es como la plantea el PP. Es decir, que el discurso del PP, sin que llegue a calar, ya lo están echando por tierra el resto de partidos políticos. Entonces, bueno, si alguien, yo creo, mi permisión particular es que si alguien puede sacar al país de la crisis y al mismo tiempo perder las elecciones, debe ser el PP. No creo que el PSOE... O sea, que no lo van a ganar los otros, sino va a ser un problema, una mala apuesta del PSOE. Claro, como muchas veces pasa, el PP siempre, siempre, siempre tiene un serio problema de comunicación. No sabe cómo conectar con la ciudadanía y trasladar bien su mensaje. O de un mérito, en el sentido contrario, que hay que reconocer al PSOE. El PSOE sabe cómo conectar a la gente y en situaciones complicadas, dar la vuelta a la situación y plantear la cosa de manera que sea más beneficiosa para sus intereses. Bueno, digamos también que ayer, en la presentación de los diferentes partidos, cada uno tuvo un lugar representativo en Ceuta. Así como ya llevan años el PP presentándose en el Otrell Trip, el PSOE decidió irse al Estrarradio, irse a la barriada Juan Carlos I, para hacer esa simbólica pegada de carteles. Luego, Podemos, que era su primera vez y que es su primera vez que concurren aquí en Ceuta, todos contentos y juntos en su sede aquí en el centro, cerca en la calle Chegaray. Y luego, Ciudadanos decidió, como apuntaba antes Luis, presentarse primero los candidatos en el Cielo, en la terraza del Cielo, en el restaurante del Cielo que tenemos aquí en Ceuta, en el Parque Marítimo. Y luego fueron aquí abajo, cerca de nuestro periódico, de nuestros estudios, aquí en la Marina Española. Luis, ¿tú crees que hoy en día, y es para también hablar y saber tu opinión, bueno, Podemos, perdón, estuvieron en su centro y después fueron al Rebellín para presentar la campaña, que no quiero equivocar o dar información errónea. ¿Tú crees que en la era digital, en la era que todo ya no es como antes, que físicamente había que empapelar un tablón con esto, ¿tú crees que el sitio estratégico de presentación puede dar un sentido de, no sé, de aquí estamos nosotros, sirve para algo esto, o es simplemente un mero trámite para decir, seguimos las costumbres de... Yo lo comentaba ayer, que hay que hacer algún acto que marque el inicio de la campaña. O sea, no es como hace tiempo, ¿no?, que la gente se movilizaba, los afiliados iban con los candidatos, bueno, era una fiesta, digamos, ¿no? Ayer algún candidato me comentaba, bueno, me comentaban los redactores que habían ido a alguna pega de carteles que había un candidato que, bueno, que sus afiliados, no decimos quién, sus afiliados, alguno de sus usó la música como venga, alegría, tal, 12 de la noche. Entonces, el propio responsable del partido, no, candidato, responsable del partido, baja, baja, porque es que estamos de fiesta y tal, pero no vamos a molestar a los vecinos, ¿no?, molestar a los vecinos, que antes era, pues, era una fiesta, el inicio de la fiesta electoral, ¿no? Ahora ya entra más dentro de una normalidad y entonces tampoco hace falta tanta fanfarria, ¿no? Volviendo al tema que estábamos hablando antes, ¿no? No sé si lo comentamos ayer, en la tertulia, fuera de debate, no me acuerdo muy bien, pero otra vez el PP vuelve a caer en el mismo error, concretamente Mariano Rajoy en el error de no debatir, de directamente esconderse. O sea, yo no, bueno, cada uno tiene su estrategia, su historia, pero el hecho de que haya un atril vacío en un debate del país o donde sea, o en el que va a haber el 7 de diciembre donde no esté Mariano Rajoy, ya sabemos que no son elecciones presidencialistas, que son elecciones al poder legislativo, ¿vale? No, pero es que no tiene nada más importante que hacer que coger e ir allí y debatir. Ese día, es verdad que tiene responsabilidad del gobierno, pero esa responsabilidad del gobierno, igual que se delega el debate en la vicepresidenta, se puede delegar sin ningún problema la responsabilidad del gobierno en la vicepresidenta y ir allí a plantar al resto de los candidatos, exponer su programa político y debatir con ellos, tanto en este primer debate que ha habido como en el segundo. Yo creo que es un error, el segundo error en este sentido que comete Mariano Rajoy parece que no aprende. En las anteriores elecciones, cuando se enfrentaba por primera vez a Zapatero y era por primera vez candidato a la presidencia, candidato del PP en las elecciones generales, también rechazó, hizo el feo como es que él iba haciendo su campaña y que le daba igual lo que había alrededor. Bueno, pues alrededor había un líder, más o menos, más inexperto en ese momento, que era Zapatero, que bueno, que iba haciendo su campaña y que iba ganando terreno. Después pasó lo que pasó de los atentados y ya la campaña ya se, digamos, a nivel político ya no tenían sentido nada de la campaña, todas las estrategias. Pero bueno, ahí determinadas encuestas señalaban que mientras que el PP estaba bajando, el PSOE iba progresando. Bueno, pues igual si Mariano Rajoy hubiera dicho, voy a debatir con este señor, con el contrincante y voy a intentar quedar por encima de él en los debates, pues igual esa progresión del PSOE igual la hubiera cortado. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues ahora ha pasado que hay un debate en el que han estado los tres candidatos, en el que probablemente, según dicen en algunas encuestas, pues igual Pedro Sánchez no haya quedado por encima de ellos, pero tampoco ha habido ningún ganador. Yo creo que si aquí ha habido algún perdedor a nivel de imagen, es Mariano Rajoy, que no ha estado. O sea, tú no puedes coger y rehuir la batalla, entre comillas, política, en unas elecciones generales, cuando tú eres el cabeza de lista. No puedes coger y mandar a tu segundo. La gente que tiene que votar el día 20 quiere ver qué dice el cabeza de lista de cada partido, y en este caso es Mariano Rajoy. Y quiere ver qué le dice a Albert Rivera, qué le dice a Pablo Iglesias, qué le dice, por supuesto, a Pedro Sánchez. Y que aguante el chaparrón si ellos le dicen algo a él, ¿no? No, no, porque eso también es. Es que es lo que le van a decir. Y ahora mismo, hace igual cuatro o ocho años, no tenía sentido debatir con gente, con candidaturas que igual iban a tener el 3%, el 5%, el 10%, pero es que ahora son prácticamente un 20% que se adjudican más o menos cada uno de ellos. Claro. Mínimo, después uno sube hasta el 30% y no se sabe qué va a poder pasar, ¿no? Entonces la gente quiere saber cuáles son las opciones, qué tiene que decir Mariano Rajoy al discurso de Podemos, al de Ciudadanos y, por supuesto, al de Pedro Sánchez, del PSOE, ¿no? Lo que sí está claro es que, obviamente, los que no vemos correcto o no vemos en buena estrategia de que Mariano Rajoy no se presente, obviamente, no vamos a echar abajo la idea y el mensaje que ellos quieren dar, que Mariano Rajoy tiene otras historias, tiene que seguir gobernando, tiene otros problemas del país, como para salir y dar toda la confianza a Soraya de Santa María. Pero tendrá, salvando las distancias y no haciendo comparaciones, ¿vale? Tendrá que más problemas que a la hora de gobernar y solucionar problemas a nivel internacional. Obama que Rajoy, ¿no? Que Rajoy. Y Obama debate. Debate. Y, por supuesto, hace campaña. Pues es que entra dentro de las obligaciones de un presidente de gobierno que se presenta a la reelección, debatir, presentar su programa y entrar dentro de la campaña electoral. Sino, bueno, pues es que una acción es coger y hacer como José María Andá, ¿no? No esperar al segundo, esperar al primero. Yo estoy aquí muy ocupado, no puedo participar en esta cosa que se llama campaña electoral. Va Soraya, sale Santa María, que me sucesora y aquí tenéis la cabeza de lista y yo no tengo tiempo para hacer... Es que eso es lo que yo he intentado sonsacarle a Kisi, a nuestra compañera Kisi en la tertulia. Digo, ¿no será esto también una estrategia por si no gana el PP ya poner adelante a Soraya de Santa María? Que es la que parece que pudiera tener más posibilidades en oposición de hacer oposición, ¿no? Y me decía que no, que absolutamente no, que era simplemente una cuestión de que ella es una persona muy vallada dentro del partido. La vicepresidenta lleva gran peso y que era ella la que tenía que hacer este papel porque, a punto, Mariano Rajoy no podía. En fin, Luis, nosotros estamos aquí charlando, pasan los minutos sobre esto y nos quedan cuantos, cuantos días nos queda y cuantos minutos y cuantas horas de hablar de esto. Tenemos que poner un contado en la cuenta atrás, que no debe faltar bastante. Pues sí, pues podríamos hacerlo. Lo que sí está claro es que, bueno, que ayer se empezó, que vamos a seguir aquí, vamos a recordarlo a través del Faro de Ceuta, a través de COPE Ceuta 898 de nuestra FM, a través de Faro TV, a través de nuestras redes sociales y a través de QR. Con nuestro QR vamos a seguir también dando toda esta información y que la pueden ver cuantas veces quieran. Está claro, ¿no? Bueno, pues pasemos también página y vamos a dedicar estos últimos minutos, si te parece, a lo que ayer, una vez al año, le dan esta alegría o esta oportunidad a estos escolares ceutíes, ¿no? Sí, estás hablando del tema de la Constitución. Efectivamente. ¿O quieres decir algo antes? No, no, no. Yo creo que es fundamental que se mantenga el día este de la Constitución. Pero fíjate, yo creo que es fundamental este día de la Constitución para que la gente coja y se vaya y se lo tome de fiesta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El día de la Constitución debe ser un día para que la gente disfrute, se encuentre con su familia, viaje, se quede en su casa viendo la tele, escuchando a Mariano Rajoy, lo que le apetezca, cada uno con sus aficiones o sus vicios, ¿no? Sí. Vicios, siempre, digamos, legales, ¿no? Lo importante es que el día de la Constitución, o la Constitución, sea un tema que esté presente constantemente a lo largo de todo el año. Que los niños, los escolares, lo conozcan, que haya un tiempo dentro de la jornada laboral, o la jornada de enseñanza semanal, lo que sea, al que se explique la Constitución, en qué consiste, cómo se hizo, para qué sirvió, los problemas que hubo cuando se redactó, los condicionantes, por qué se ha hecho esto de esta manera y por qué quizás haya que cambiarlo ahora. Bueno, todo ese tipo, ¿qué dice la Constitución? ¿Cuáles son los derechos que nos asigna, que nos recoge, que nos garantiza? Y, por supuesto, ¿cuáles son las obligaciones? Porque la Constitución no es un contrato diciendo, tiene usted derecho a esto, a este, contrato político, a esto, a esto, sino que usted tiene la obligación también de esto, esto y esto. Y muchas veces las obligaciones parece como que, bueno, están ahí, pero que no son importantes, ¿no? Y son tan importantes como los derechos. Entonces, por eso digo yo que el Día de la Constitución es un día para disfrutar, porque lo importante es conocer, saber en qué consiste este texto, saber la importancia, y eso debería ser casi una asignatura obligatoria para todos los escolares. ¿Y tú crees que los niños, haciendo estos talleres como ayer que hubo, recordemos que aquí en Ceuta fueron ocho colegios que participaron en esas actividades que la Consejería de Cultura puso a disposición de los chavales, de conocer el ayuntamiento por dentro, de hablar y poder preguntar sobre la Constitución? ¿Tú crees que esto realmente cala dentro de los niños de esta edad y se queda ahí? ¿O, como tú dices, habría que hacerlo durante los 365 días del año? Yo no creo que haya nada que enseñen en un colegio o en una escuela, un instituto, que no merezca la pena que los alumnos lo aprendan. Por supuesto, todo es importante, más o menos importante, pero hay cosas que son, digamos, más útiles que otras, y saber conocer la Constitución es fundamental. Va a ser fundamental, es ya fundamental, y va a ser fundamental hasta el último momento de su vida. Saber qué es lo que garantiza, qué es nuestro país, porque nuestro país es, en gran parte, lo que dice la Constitución. Si es necesario cambiarla, si no es necesario cambiarla, entrar en ese debate, es que ahora mismo la Constitución, aprobada en el 78, es un texto viejo. ¿Es un texto viejo? Sí, es un texto viejo, tiene 37 años, pero ¿es válido o no es válido? Porque hay que cambiarlo, porque sea viejo hay que cambiarlo. Igual hay que hacer pequeña reforma, o igual no hay que hacer ninguna reforma, y a partir de la Constitución, legislar determinadas leyes orgánicas, o leyes ordinarias normales, cambiarla. Lo que hay que cambiar son determinadas leyes, cosas del Código Civil, del Código Penal, y la Constitución sigue siendo totalmente válida. O sea, la gente, aparte de participar en procesos electorales, debe participar en este debate político de si es preciso cambiar la Constitución, por qué, para qué y con qué objetivo. Hay que tener en cuenta que detrás de la Constitución hay más cosas. Hay un acuerdo, un pacto de consenso, de tolerancia, de comprensión hacia el oponente, sobre todo en aquella época, que había, si querían, posicionamientos más enfrentados. Hay un deseo, un espíritu de concordia. Ese espíritu de concordia hoy no se ve. No se ve para nada. Precisamente la Constitución, si ha envejecido, es por eso, porque lo que hay detrás de la Constitución se ha perdido. Entonces, entrar en un proceso de reforma constitucional sin ese espíritu que llevó al acuerdo, a la tolerancia, yo no sé dónde puede acabar. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué se negocia hoy por hoy con los nacionalistas catalanes? Hay que dar, claro. ¿Qué negociamos? Hay que tener en cuenta, hay que recordar que entre los denominados padres de la Constitución estaba Miquel Roca, un padre de la Constitución española, padre del Estatuto catalán, un importante dirigente de Convergencia y Unión. Bueno, pues con ese señor que hoy, hablar de Convergencia y Unión es hablar de otra cosa, fue muy distinta a lo que fue en su momento, se pudo hacer la Constitución. Se pudo hacer la Constitución, participó en la Constitución, Manuel Fraga, que era todo lo contrario. Venía de otros orígenes políticos, no tenía nada que ver. Bueno, pues gente así se sentaron y dijeron, vamos, ¿cómo solucionamos esto? Y buscar una solución, que bueno, que satisfizo más a unos, a otros, en determinados puntos, pero fue posible. Hoy yo no sé si va a ser posible hacer nada, porque falta ese espíritu de consenso, esa necesidad o esa generosidad, ¿no?, hacia el contrario. Y efectivamente, y además, y hablando de eso, me hace gracia que uno de los chicos que entrevistamos dice, la Constitución es un libro de leyes que hay que cumplir, justo ahora. Ahora, ellos creen que es un libro de leyes, y ahora las leyes, así que se saltan, como tú dices, hay... Es que en un día que se ve a la Constitución, igual no da para más, y ya han hecho un esfuerzo los profesores, los atentes, por intentar explicárselo al máximo, y el alumno por intentar comprenderlo, pero no es un libro de leyes, es un contrato que nos damos a nosotros mismos, los españoles, para convivir. Para convivir, tú lo has dicho, para convivir. Hay otra chica, otra alumna que dice que le encantan las banderas, pues claro que sí, porque hay pluralidad y todo. Sí, claro, pero precisamente igual, no es lo más importante, eso es la anécdota, ¿no? Cada comunidad, cada región, incluso cada municipio puede tener su propia bandera. Pero que muchos hacen una unidad, que eso también tiene otro... Sí, son pequeños detalles que hay que conocerlos y tal, pero que más que eso es, ¿qué es la Constitución? ¿Qué hay detrás de este texto y cuáles son los orígenes? ¿Cómo se generó el esfuerzo que consiguió, que fue necesario para conseguirla? Y el poco valor que quizás se le está dando ahora, ¿no? El poco o nulo, hay muchos que... es que como si no existiera la Constitución, que cada uno va por libre y eso es una cosa que debemos intentar que no ocurra. Bueno, Luis, pero aparte de esta fiesta, como tú dices, también se ha perdido otro espíritu. El de la fiesta de la Constitución, vale, sí tendría que celebrar el Día de la Constitución, no dos o tres días antes para que después se puedan alargar e irse a pasar un puente tan largo, ¿o no? Yo como creo que el Día de la Constitución es para pasarlo bien... El Día 6, no el Día 4 o el Día 3. Me parece bien que el Día 4, el Día 3, el 1 de febrero, el no sé cuánto de abril, se hable de la Constitución y el Día 6, o sea, para eso, para juntarse con la familia. No veo yo a la... es que no concibo yo un acto ahí de toda la gente reunida leyendo la Constitución o debatiendo sobre la Constitución. La Constitución es una cosa del día a día, no es de un día en concreto, es de todo el año. Ya, entonces por eso dice que ves bien el hecho de que actos se hagan antes que hasta institucionales. Sí. Esto es un punto que no nos encontramos de acuerdo, yo creo que sí, efectivamente, si hay que celebrar un día, entonces podríamos hacerlo cualquier otro día, perfecto, pero si hay que hacer unas celebraciones, habría que hacerlo ese día, por lo menos para nivel institucional, ¿no? O sea, que tú eres muy rígida con las celebraciones, sí. Seguramente tú eres de la que si alguien se olvida de tu cumpleaños, le ponen maracara, aunque después esa persona te quiera, te esté contigo, no perdonas. No, no perdono, ¿tú crees que no perdono? Bueno, Luis, pues yo creo que repasando aquí los temas del periódico que hoy nuestros compañeros han confeccionado para que lo leamos, son más o menos estos los temas... Sí, otra cosa que te voy a comentar, que a mí me sorprende, ¿no? Cuéntame. Página 7 del periódico. Sí. Otro coche que se cae por un sitio... Ah, me lo estabas diciendo antes, es verdad. Me parece rarísimo, ¿no? Siempre hay coches en Ceuta que se caen por sitios. Yo no sé si esto... Yo no he visto en ninguna ciudad que hay tantos coches que se caen por estos... No sé, también es verdad que en Ceuta hay muchas cuestas, muchos terraplenes y tal, pero parece que, no sé, habrá que pensar en alguna cosa, ¿no? A la Dirección General de Tráfico o el responsable de la Policía Local de Tráfico de la ciudad tener que pensar algo que está pasando... Te ha llamado la atención. Sí, sí, que cada cierto tiempo la gente se cae al puerto, se cae de un sitio a otro, no lo entiendo. Bueno, vamos a poner antecedentes porque no nos haya leído en el periódico que está... cuando, con su coche, se fue terraplena abajo. Afortunadamente quedó más que nada en un susto, pero este es el caso o lo que le ha llamado la atención a Luis esta mañana abriendo y leyendo en la página número 7 del Faro. Bueno, pues, venga, ahora sí, dame oscuridades, dame luces, si crees que en este viernes 4 de diciembre, antes de la Constitución, quieras dar alguna oscuridad. Sí, oscuridad, ya lo sabes, ya te lo imaginas, otra vez a la frontera. Otra vez a la frontera. Da mucho miedo, mucha inquietud pensar lo que puede pasar cualquier día. Cualquier día nos vamos a levantar con una portada lamentando hechos muy, muy fuertes. Existe ese riesgo y yo creo que todavía estamos a tiempo de poner soluciones o plantear alguna medida para que estas aglomeraciones de gente no se sigan repitiendo día tras día con el riesgo que implican. Entonces, seguiremos con esa oscuridad, con el tarajal, con todo el problema del VIU, de esas personas que entran y salen. ¿Crees que algún día llegaremos a darle una luz? Ojalá. Ojalá que así sea. Bueno, y entonces, la luz, sí, la luz venga. Dame una luz que yo ya sé por dónde vas y yo también me voy a unir a esa luz. Bueno, bueno, ya me estás mirando a las páginas, ¿no? Sí, estoy mirando a la página. Cartel anunciador de la Navidad y de la festividad del Hanukkah. Del Hanukkah, que no solamente nosotros celebramos, sino también la comunidad hebrea va a celebrar la fiesta del Hanukkah. Y entonces, en nuestras páginas interiores podrán ver el pequeño artículo que le dedicamos a nuestro cartel anunciador de las festas, perdón, de Navidad, y de lo que ayer en el ayuntamiento también se celebró, lo que fue el inicio de las fechas para celebrar en esta comunidad tan querida en Ceuta, que es la fiesta para ellos del Hanukkah. Luis, pues entonces, dicho esto, yo creo que te tengo que despedir y te tengo que desear un buen puente y un buen día de la Constitución, ¿no? Claro que sí. ¿Te lo vas a pasar bien? Leeré algún artículo de Constitución en tu honor. ¿Ah, sí? En mi honor, en mi honor, vale. Para que veas que te hago caso. Bueno, pues tú me lo mandas por WhatsApp cuál es y yo también lo leeré en el tuyo, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias por estar aquí un día más. Señores, esto es lo que ha dado este viernes 4 de diciembre, día casi pre-festivo porque, como ya bien saben, el 6 es el día de la Constitución, el día 8 el día de la Inmaculada y siendo domingo lo pasamos al lunes y el lunes el martes. O sea que cuatro días para festejar Constitución o lo que ustedes mejor quieran. El caso es que lo pasen bien, que sean felices, y cojo estas palabras de mi compañera Monserrat Taboada, que siempre despide así sus programas. Y yo les deseo, nada, que lo pasen lo mejor posible. Nosotros nos seguiremos viendo aquí. Seguimos aquí en Faro TV, en COPE Ceuta 898 sub FM, el Faro de Ceuta y www.elfarodigital.es por no hablar de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí. Buen día. Noticias nacionales y luego a segunda hora la tertulia. Hablaremos de política nacional e internacional. Gracias. Hasta ahora.